Loco, 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 Leslie Shaw No suele suceder, amar sin razón No se puede controlar el corazón Te dejé sentir, no pude ocultar Estas ganas de robarte, te atreves a escaparte Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Y llegará ese día, que tanto quería Seré la loca que más linda son Y tú mi loco, mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Dime si creas en mi vecina ¿Por qué llegaste en el momento perfecto? Sin importar los defectos, yo prefiero a ti Pues yo se creo en el vecino Sé que tienes que estar en mi camino Pasarte el cuello, solo te imagino Es tu sonrisa junto a mí, baby Estos labios perfectos y este cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota espacial Te digo que despacio, aunque a veces tenga miedo Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Y llegará ese día, que tanto quería Seré la loca que más sin razón Y tú mi loco, mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Sé que es un poder Amar sin razón No se puede controlar el corazón Desde que te vi No pude ocultar Estas ganas de robarte Te atreves a escaparte Estos labios perfectos y este cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota espacial Te digo que despacio, aunque a veces tenga miedo Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Y llegará ese día, que tanto quería Seré la loca que más sin razón Y tú mi loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, mi loco, loco Shout out door De nuevo junto al Let's go Mi loco Mi loco, mi loco, loco, loco Gracias por ver el video.